Amigos, buenas tardes. En el día de hoy he regresado, a pesar de que me siento enfermo, para pedirles ayuda por un joven cubano que está en Surinam. Este joven cubano, cuyo nombre es Etian Álvarez Morales, el chico que aparece en esta foto, está en condición de calle en Surinam. Así luce en este momento y pide ayuda a Soy Cris, el joven cubano que vive en Paramaribo, para que nos ayude a colaborar donde se encuentra localizado este chico. Y además me cuentan y me dicen que su papá vive en la ciudad de Miami, tiene su mismo nombre, o sea, se llama igual, Etian Álvarez. Si usted tiene la oportunidad de localizarle para dejarle saber sobre su hijo. Etian se encuentra en condición de calle, era del barrio Jesús María en La Habana, y según también me comentan, está trabajando en un garimbo. Para los que no saben qué cosa es un garimbo, un garimbo es un lugar en la selva, generalmente están controlados por las mafias locales brasileñas, donde hay traficantes de droga y hay búsqueda de oro. También hay muchas personas que en esos lugares no encuentran otra manera de vida que no sea el trabajo mal habido, incluso las mujeres se prostituyen. Y lamentablemente la persona cuando llega a ese lugar generalmente no puede salir de ahí. Muchos cubanos se encuentran atrapados en estos garimbos en Surinam, donde no impera la ley y donde la ley la ejercen los más fuertes, las mafias. A continuación te voy a dejar un video para que se lo haga saber a sus familiares en las condiciones que se encuentran. Si usted tiene la oportunidad de ayudarlo, hágalo lo antes posible. Han habido publicaciones como estas pidiendo ayudas de hace un buen rato. Aparentemente las drogas lo tienen en los Estados Unidos. Salud de maíz, pues, aquí puede carácter. Es realmente un caso muy triste. Muchos de estos jóvenes, porque en Surinam hay muchos cubanos que están en condición de calle, se sienten empujados por la terrible situación económica que atraviesa la isla provocada por la dictadura cubana, y terminan sin saber en estos lugares. Te pido, por favor, que si identificas a este chico y quieres ayudarlo, déjale saber a los familiares porque necesitan con inmediatez que sea auxiliado. Yo soy Nioh, reportando un crimen, y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok de Instagram, y por favor, que te suscribas a mi canal de YouTube. Ayúdame a impulsarme en esta plataforma para evitar sufrir el ban de TikTok. De esta manera, tu familia, en Cuba y fuera de ella, va a estar informada de todo lo que acontece en la isla. Lo que las autoridades de la dictadura no te quieren decir. Lo que muchos medios independientes fuera de la isla tampoco te quieren comentar.